Hola, hola a todos, a la gente que nos sigue aquí en el Adobe User de Latinoamérica, este grupo de usuarios que venimos trabajando hace más de tres años. Bienvenidos, bienvenidos a este programa, el primero del 2018 y con un gran invitado. Pero antes de presentar a nuestro invitado, Camilo, ¿qué más? ¿Cómo vamos? Hola, Wider, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, gracias a Dios. El primer programa del año 2018, aunque un poquito tarde ya estamos en febrero, pero teníamos algo bien especial reservado para el principio de este año. Para empezar con la... Para empezar con el pie derecho, sí señor. Y estamos bastante complacidos de tener acá al super experto Marcelo Monzón, que antes de presentarlo quiero agradecerle toda la, pues no solamente la amabilidad, sino el gran esfuerzo que tuvo que hacer hoy para poderse conectar conectar. De pronto ahorita nos cuenta un poco sobre la tarea titánica que tuvo que hacer, porque en Buenos Aires tengo entendido que no hay luz y por asuntos creo que el verano y este tema de la temperatura parece que ha habido mucho problema con el servicio eléctrico y él no sé cómo se las arregló, pero aquí está. Y pues eso es un gesto que tenemos que agradecerle a Marcelo. Entonces, un aplauso para Marcelo. Ahí está. Marcelo, buenas tardes desde Colombia. ¿Cómo estás? Buenas tardes, chicos, desde acá, desde Buenos Aires, saludándolo en una tarde muy calurosa. Sí, sí, sí. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó es que los gobiernos que tuvimos los últimos 15 años han permitido que los empresarios hagan lo que quieran y no hubo inversiones en el país y con el aumento gradual que está habiendo gracias a la deforestación y todo lo demás, el calor está realmente insoportable entonces la gente comienza a consumir muchísimo más aire, lo cual genera sobrecargas eléctricas y que saltan, básicamente saltan centrales y bueno, se corta la luz y nos quedamos hay lugares, por ejemplo, donde yo vivo que hace 10 días que están sin luz, ¿no? La verdad que es un problema bastante grave que venimos teniendo hace muchos años se están corrigiendo, pero bueno, va a llevar un tiempo hasta que se consiga solucionar todo este tema, ¿no? Pero bueno. O sea que es doble martirio, porque sin luz y sin aire. Sí, no, 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 no te puedo explicar lo que es estar sobreviviendo y aparte la comida que se estropea, la cantidad de negocios que tiene que tirar comida pero bueno, le tengo que agradecer a Charly Vega y Vega Emprendimientos porque me está dando asilo en su casa, me está prestando su computadora Charly Carmen, que es la esposa, así que bueno, gracias a ellos Un saludo a Charly Charly, muchas gracias Charly salvaste el programa de hoy porque llevamos dos meses tratando de cuadrar a Marcelo y por X o Y, por viajes de él o por cosas de aquí de la empresa no habíamos podido cuadrar este día y pues hubiera sido algo muy triste que por que se fueran los no lo hubiéramos podido tener Así es Bueno, Will, ¿tienes algo para decir, Will? No, pues nada, lo mismo que decía Camilo, agradecerle a Marcelo hoy vamos a aprender muchísimas cosas de él un maestro del tema de Photoshop, muchísimos años en él yo he seguido muchos de los cursos que tiene en Video2Brain ahí también quedó Inmermen entonces hay que prestar un poco de atención ahorita nos va a contar un poco donde pueden encontrar también sus cursos para que obviamente aprendan un poco más de él recordarles que tenemos redes sociales arroba.wg.la arroba.wg.la más bien la página es www.wg.la ahí estamos contando noticias tenemos nuestro calendario de webinars y vienen pues muchísimas cosas interesantes para que se suscriban al canal de YouTube también le den manito arriba y compartan todo ese contenido con los demás claro que sí, también, ¿cuál es tu Twitter, Marcelo? Marcelo Monzón, todo junto ok, arroba Marcelo Monzón con Z entonces todos los que quieran seguir a Marcelo de una vez vamos a estarlo promocionando porque él es un súper experto a mí me gustaría, Marcelo por ahí en un minuto o máximo dos porque yo sé que hay personas que no de pronto no te referencian que tú hicieras una presentación de quién eres para que entiendan por qué te tenemos acá invitado bueno, a ver a veces es difícil hablar de uno mismo sí, pero toca bueno casualmente este año en junio de este año cumplo 40 años de profesión que son 40 años dedicados a la gráfica en general mi primer trabajo fue en una agencia de publicidad con un trabajo que ya desgraciadamente ya no existe que es el de bocetista después me dediqué a la ilustración cuando surge Photoshop yo lo comencé a usar antes de que sea de Adobe eso es un detalle ¿alcanzaste a usar Display? no Display porque Display no se llegó a comercializar llegué a usar el Barney Scan que era Barney Scan XP que fue bueno, yo en ese momento estaba viviendo en Brasil yo estuve muchos años viviendo en Brasil y Brasil tenía una política con relación al software donde no podía entrar nada que no fuese producido dentro de Brasil como Mac no se producía yo tuve que comprar escáneres afuera y uno de los escáneres que había comprado había comprado un Kodak y uno era el Barney Scan que venía con un programita que yo lo comencé a usar y que muchos años después me terminé enterando que era el Photoshop y como Photoshop lo comencé a usar en la versión .87 o sea como Photoshop de Adobe ¿no? sí, sí, sí o sea que hace 20 va a ser 30 años que lo uso yo comencé en el 89 usar el Photoshop de Adobe sí, pues prácticamente cuando salió ese es el lujo que no nos hemos podido dar todos porque es decir yo conozco gente que lo utilizaba desde la versión 2 desde la versión 3 que igual eso ya es mucho pero tú lo comenzaste a usar antes que saliera la 1 exactamente pero preguntas de la vida ¿eh? no porque fuese por algo en particular porque cosas de la vida me lo regaló un fotógrafo Agustín me lo regaló yo lo probé y yo estaba usando bueno en aquel momento era Mac y PC que también recién arrancaban en PC estaba usando uno llamado Fotostyler o sea iba probando todo lo que caía en mis manos había uno que se llamaba Light Pitcher también que era muy bueno porque se trabajaba en baja y después se replicaba todo lo que se hacía en baja en alta estamos hablando fines de los 80 comienzos de los 90 ¿no? o sea ustedes ni habían nacido bueno yo soy del 74 ¿no? de pronto Wilder yo soy del 90 entonces sí Wilder no y yo soy un poco más viejito parece que no pero pero vos del 74 sí yo soy modelo 74 bueno yo comencé en el 78 a trabajar o sea vos tenías 4 añitos yo tenía 4 años cuando tú ya estabas trabajando haciendo bocetos haciendo bocetos para publicidad excelente tengo entendido que tú tenías una revista o manejabas una revista en Argentina Photoshop Magazine creo que era no Photoshop Magazine es un es un portal que durante muchos años manejé y en el 2012 medio como que me enojé con todo el con la profesión con cómo se había bueno yo voy a usar palabras argentinas espero que las entiendan cómo se había vapuleado o sea cómo que estaban nivelando para abajo la calidad de los trabajos y todo lo demás entonces dejé de darle bolilla al al portal pero justo en esa época era consultor de una revista que se llamaba Digital Design que tuvo bastante auge en México y en algunos países latinoamericanos era consultor que era de Red Users y era una revista de 144 páginas dedicada pura y exclusivamente a todo lo que tiene que ver con Adobe Premiere After Effects Illustrator Photoshop y era un fueron 15 o 16 números que salieron pero una revista muy linda Lomo Cuadrado muy buena calidad y con varios expertos donde yo era el consultor sobre todos los programas ¿no? Marcelo ¿tú te acuerdas una página o sea te lo digo porque ahorita se me vino a la cabeza porque era una página de Argentina que yo la estuve viendo más o menos en el año 2001 2002 que se llamaba concursofotoshop.com Ah, sí me acuerdo ¿tú te acuerdas? Sí, sí, sí Y entonces cuando sus trabajos Sí, que si veías la interfase había uno que era con unas cortinas Sí, sí, sí Bueno, acá hubo varios grupos de usuarios que obviamente bueno, después fueron decayendo y realmente en su momento principalmente en los años 2000 la Argentina tuvo un auge bastante grande en Photoshop que por bueno por todos los temas políticos económicos terminó alejando a la gente un poco de las redes y yo creo que debo ser el único que se mantuvo durante un tiempo pero Argentina ha dado profesionales como Natalia Tafarel que es uno de los grandes referentes en lo que es retoque de beauty bueno también Flotucci que es una ilustradora muy conocida también bueno Diego Matei hay mucho referentes que por suerte todos ellos son amigos nos encontramos y bueno a Camilo lo conocí en un evento así que la verdad que es es un es un mercado chico pero internacional que eso es lo bueno ¿no? excelente Marcelo pues antes que comiences te quiero aquí rápidamente dar un unos mensajes que te están enviando por acá te saluda Liz Ospina Andrés Trujillo Jorge Villafrades te mandan un saludo te está saludando también María Alejandra Arellano hay mucha gente que está conectada ahorita que está súper pendiente y que te dan muchas gracias por el esfuerzo que hiciste y bueno yo creo que ya sin más preámbulos Wilder podemos dar comienzo lo que nos tiene que mostrar lo que nos va a mostrar ahorita Marcelo ¿listo? bueno agradezcale a toda perdón agradezcale a toda esa gente que me está saludando y bueno yo me puse una remera roja yo no uso remera pero me puse una remera roja y blanca para que sean los colores adobe pero desgraciadamente con la cámara no se pueden ver así que bueno queda para la próxima queda como la anécdota no importa no importa nos imaginamos antes que estás aquí vamos a aprender muchísimo si, si, si listo entonces Marcelo el escenario es tuyo y vamos a estar aquí muy pendientes viéndote cualquier pregunta estamos acá en el chat con Wilder o pueden escribirnos también a las cuentas de Twitter arroba wbolanosco o arroba camilo adobe adelante Marcelo bueno básicamente o sea como fue vendido la promoción de lo que íbamos a ver hoy la idea es hablar sobre fotomontaje no puntualmente sobre un tipo de retoque específico como dije en el caso de Natalia Tafarel lo que es beauty sino el fotomontaje y lo que hay que tomar en consideración al momento de hacer un fotomontaje principalmente porque muchos de los errores que yo veo que cometen los usuarios es no darle bolilla al tema de iluminación al tema de lo que es la perspectiva en función de los elementos aplicados eso va más allá de todo lo que tiene que ver con Photoshop o sea yo creo que lo que me gustaría dar más énfasis más allá de Photoshop obviamente es en lo que tiene que ver con el cuidado que hay que tener con las imágenes ¿no? un error obviamente no voy a mostrar nada de lo que son errores si bien tengo millones de ejemplos no voy a dar nada porque es una cuestión de respeto hacia los artistas que hicieron los trabajos y creo que a nadie nos gustaría que usen nuestros ejemplos como algo que está mal así que entiendan intenten imaginárselo lo que quiero decir cuando hablo de algo mal pero bueno básicamente uno de los problemas que hay son en las imágenes y en la lo que sería el manejo de lente de los elementos utilizados y de la perspectiva que hay con relación a los elementos que se están aplicando en el fotomontaje el primer tema yo voy a ir abriendo uno de mis trabajos como para que no hablamos no veamos una pantalla blanca este fue un trabajo que hice hace un par de años atrás que particularmente era para un curso y la 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 idea era que no fuese hecho con fotos profesionales sino que cualquiera pudiese sacar las fotos es una imagen que en su momento tuvo gran impacto ¿no? vamos a esperen porque como no es mi máquina me cuesta un poco saber donde están los los botones esperen un segundito que voy a prender una linterna bueno entonces uno de los primeros errores que se comete cuando se está trabajando con este tipo de fotomontaje es el de utilizar imágenes que no tienen la misma calidad no solo en lo que tiene que ver con el foco sino también con relación al ruido que pueda llegar a tener la imagen Photoshop es mágico pero no hace milagros o sea que si yo tengo una imagen con muchísimo ruido y quiero aplicarla a una imagen perfectamente nítida por más bien que se hagan los recortes por más bien que se haga el tema del horizonte de la iluminación se va a notar que hay algo que no condice con lo que se está viendo en este caso particularmente me pasó algo esta foto es de Hugo uy ahora me olvidé la palabra Hugo Mena él hizo la foto del callejón pero por un tema de seguridad porque lo hizo de noche él estaba con miedo de apoyar un trípode o sea que lo hizo en cámara lo cual generó una trepidación en las piedras a ver para que lo veamos a ver el fondo yo le voy a hacer un zoom y hay una trepidación no sé si la llegan a ver que hace que el elemento que está aplicado tenga un foco que el suelo no tiene yo intenté equiparar eso aplicándole filtros y llegando a ajustar algunos elementos de color para que se viese un poco mejor pero ese es un error que denota que hay dos elementos que no condicen en calidad más allá de eso el tema de la iluminación entonces vamos a comenzar a ver el tema de la iluminación yo intenté reproducir vamos a ir viendo yo voy a ir activando capa por capa para que vean yo tengo una iluminación superior muy marcada y la modelo la modelo está con una iluminación similar fíjense que yo soy muy fanático de los objetos inteligentes por varios motivos primero porque me permite ampliar y reducir el tamaño de la imagen sin ningún tipo de problema obviamente cuando hablo ampliar no estoy hablando de ampliar el tamaño más allá del tamaño real físico que tiene la imagen sino si yo lo achique y lo quiero volver a resamplear lo puedo resamplear hasta el tamaño original de la imagen les voy a mostrar cómo está configurado el recorte ¿ven? fíjense que yo en este caso tengo una sola capa pero al estar utilizando un objeto inteligente dentro de ese objeto inteligente voy a tener una serie de elementos el primero es colocar una capa de color yo cuando tengo que utilizar elementos como fondos para poder ver que el recorte esté bien no utilizo una capa vacía pintada con el color sino utilizo una capa de ajuste porque eso me va a permitir ir modificando en todo momento los colores y si lo hago pintando una capa voy a tener que volver a recurrir a abrir el picker seleccionar mientras de la otra manera estoy ahorrando un montón de pasos bueno más allá de esto obviamente tengo el uso de las dos máscaras en este caso puse una máscara bitmap para el recorte de pelo si ustedes la ven van a ver que lo único que está seleccionado es el pelo no el cuerpo y el cuerpo lo he seleccionado en una capa perdón en una máscara vectorial entonces vamos a ver cómo son los recortes ven ahí la capa Camilo decime si es necesario que vaya aclarando qué es lo que estoy haciendo como por ejemplo recién que anulé la capa la máscara perdón como para mostrar que se hace con la tecnología si pues tú sabes que tenemos acá usuarios de todo nivel hay gente que está empezando en el programa y otros que tienen de pronto un poquito más de conocimiento de causa pero por lo menos si me gustaría que nos explicaras por qué usaste la máscara vectorial junto con la máscara de capa bueno a ver hasta hace un par de versiones atrás trabajar con vectores como máscaras era realmente un poco engorroso porque siempre teníamos un un borde duro pero las últimas versiones de Photoshop se le agregó la posibilidad de suavizar o sea de aplicar la feather a los vectores lo cual agiliza el proceso porque yo puedo ir creando los vectores sin generar varias capas de trazados y utilizarlos directamente ya como máscara en este caso usted usé los dos porque es el ejemplo de el pelo pero yo les voy a mostrar así de manera rapidita un un ejemplo y vamos a hacer algo rápido entonces yo por ejemplo voy a usar un una voy a hacer un círculo perdón cambio ahí vamos a hacer una capa esta es una capa perdón una máscara Bitmap ahora bien si yo por ejemplo quisiera hacer una media luna yo podría restar de la máscara y ahí tendría la media luna ahora si yo hubiese hecho esto en vez de hacerlo con una máscara Bitmap con una máscara vectorial en este caso generó el trazado y una vez que genera el trazado si yo hago clic directamente en la máscara voy a tener una máscara Bitmap en blanco pero si yo pulso la tecla control cuando hago clic en el icono de generar máscara estoy generando como primera instancia una máscara vectorial en el caso de los colores o sea de lo que es el color uniforme la máscara vectorial no se ve como máscara pero si lo hago con una capa por ejemplo de niveles vamos a suponer lo voy a borrar que lo vean voy a crear el vector y el vector lo voy a fijar como máscara ahí si se muestra la máscara como máscara vectorial ¿por qué con el color uniforme no se muestra? porque en las últimas versiones los vectores nos permiten lo que es la opción de vectores dinámicos como si fuese Illustrator entonces por tal motivo no se ve como máscara salvo que yo la rasterice obviamente ahí ya no puedo modificar los valores del perdón la capa de color entonces ¿cuál es la ventaja? como les decía yo puedo editar en todo momento el vector ¿ven? y lo que yo les decía sobre lo que es el feather para eso tengo que ir a las propiedades de capa esperen porque yo estoy acostumbrado a usarlo acuérdense que no estoy usando mi máquina por lo cual yo uso un segundito que me perdí en español no sé cómo se llama tienes que ir a propiedades sí por eso pero no lo encuentro ahí está abierto sí ahí está abierto en tu parte izquierda abajo por eso no la veía ahora sí y ahí ahí le pueden gracias ahí le pueden modificar los vectores perdón el feather a los vectores ¿ven? yo continúo manteniendo las propiedades vectoriales con una transición con feather y por eso es que suelo utilizar que la voy a acoplar ahí así no la pierdo las propiedades vectoriales para recortar a las personas en el caso del pelo no porque el pelo no se recorta con con vectores sino se recortan con máscaras de transparencias o de luminancia ¿ok? después si nos alcanza el tiempo les doy algunos ejemplos rapidito de cómo podemos hacer un recorte de pelo pero bueno Marcelo preguntan preguntan por acá en el chat que si tienes bueno yo sé que es una pregunta un poco difícil y compleja de responder pero dicen van van a mostrar cómo hacer una silueta casi perfecta de cabello es lo que voy a intentar hacer es lo que voy a intentar hacer cuando elije recién que les iba a mostrar un ejemplo lo tengo que buscar porque no lo tenía preparado pero les voy a mostrar a ver cómo hacer un recorte de pelo relativamente rápido y con calidad ¿ok? bueno fíjense en el caso en el caso de lo que les hablaba de la iluminación yo hice dos revelados vamos a ir ocultando esto lo voy a sacar las dos máscaras para que lo vean yo hice dos revelados en la toma uno con la iluminación bien calibrada y otro para poder generar el halo de luz sobre la imagen claro a través de lo que les hablaba ¿ven? de la iluminación superior que tengo acá arriba fíjense que no estoy usando flash en ningún momento esto es una luz continua y la foto fue sacada obviamente con trípode pero sin flash porque la idea era hacer una producción donde no hubiese elementos profesionales esto se puede hacer con cualquier cámara pocket que podamos tener en casa ¿ok? entonces yo hice los dos revelados que los dos como pueden ver son objetos inteligentes pero son objetos inteligentes del camera ro o sea yo abro el revelado con un camera ro y a raíz de eso puedo ir modificando en todo momento ya que les muestro esto les voy a mostrar un problema que genera trabajar con un camera ro de esta forma yo les dije que hago dos revelados ¿no? bien tengo el primero voy a duplicar para generar el cambio de iluminación yo voy a hacer un cambio muy radical para que se den cuenta ¿ok? vamos a hacer esto y le doy a aceptar fíjense que problema tuve me cambió los dos ¿por qué? cambio los dos porque esta es una distancia de ese revelado ro no es una copia para generar una copia y poder alterar los valores no puedo duplicar este objeto inteligente lo que tengo que hacer es botón derecho y crear un nuevo objeto inteligente mediante copia ¿ven? en apariencia es exactamente lo mismo vuelvo a entrar hago la modificación para que la vean le doy a aceptar fíjense que ahora tengo las dos capas totalmente editables completamente adaptables hacia el camera pero 100% independiente una de otra en este caso hice este revelado y generé esta máscara para poder tener el recorte del pelo y la iluminación en el hombro y en el lateral ¿ven? del zapato y del brazo recorto la figura y vamos voy a activar esto para que lo vean a pesar de haber hecho un recorte del pelo lo que hice fue agregarles ah no pensé que lo había hecho en esta como le dije te hace una imagen un poco vieja o sea que puede ser que hay cosas que no me acuerdo déjenme ver a ver ah en este caso le había hecho un aclarado y esto es ahí está a la ventana del celular no lo que yo pensé que le había hecho acá pero por lo visto lo hice en el armado final es que estos pelos no quedaron muy bien entonces lo que termino haciendo generalmente es haciendo ya con Wacom y que se yo algunos pelos sueltos como para jugar eso lo puedo hacer de dos maneras lo hago o con el pincel obviamente yo en este momento no tengo la Wacom conectada porque no es mi máquina pero podría realizarlo con un pincel o lo hago con el dedito a veces tildo o destildo la opción de pintar y si por ejemplo como en este caso no tengo la posibilidad de tener un agua en mano y esto les va a servir para los que tienen que hacer por ejemplo pestañas o necesitan hacer un trazo que tenga la suavidad del trazado gestual una opción que suelo realizar lo voy a hacer en otro archivo para que sea más fácil de ver es crear un trazado con el movimiento que ustedes quieran utilizar el pincel que es el que va a ser el trazado y desde la opción trazados aplicarle la línea bien hasta ahí no está logrado lo que yo les dije de hacer el gestual que comienza en esta región como más suavecito y termina como más suave eso es lo que comúnmente se llama trazado gestual se puede hacer de dos formas una es bueno en este caso lo hice directo en la capa entonces no lo iba a poder hacer lo vamos a hacer en una capa aparte ahí está selecciono trazado hago esto y una manera de lograr la parte esa gestual es generar una selección con la herramienta que ustedes quieran aplicarle un feather o un suavizado como se dice bastante pronunciado acá le dicen desvanecer en español bueno a mí como les decía no me gusta el programa en español lo uso en inglés y comenzar a borrar y de esa manera tal vez con un feather más amplio vamos a dar un feather más amplio 46 ahí me parece que está mejor ahí yo consigo realizar un trazado que en apariencia es majestuoso bueno pero la opción que generalmente utilizo y es la que le puede servir para lo que tiene que ver con las pestañas por ejemplo o los pelos sueltos es la siguiente yo voy a utilizar el trazado voy a utilizar el pincel pero en lugar de hacer directamente clic acá voy a pulsar la tecla alt cuando pulso la tecla alt me va a abrir esta ventanita vengo a la herramienta en este caso porque no lo había hecho antes porque si ya lo hubiese utilizado ya me hubiese quedado pincel preseteado y pulso la opción simular presión y ahí ven lo que les decía del trazo gestual entonces de esta manera ustedes pueden emular ya sea pelos o pestañas ¿está? ¿es necesario hacer una máscara con los pelos originales? sí o sea hay una serie principalmente cuando se trabajan a ver si tengo un ejemplo para mostrar déjenme ver dónde puedo tener algo porque fui trayendo las cosas o sea perdón que sea un disco rayado pero realmente no poder haber trabajado mi máquina no por la máquina de cheque que está buenísima sino porque no tengo todos los elementos que había preparado y a ver vamos a ver si en fotomontaje tengo algo acá tengo algo que puede ser que no sirva vamos a ver si abro estas dos bueno por ejemplo en este caso esta ventana viene bárbara porque yo no sé dónde es la fuente en este caso las imágenes son mías pero yo no sé realmente de dónde viene esta ventanita es algo que estoy seguro que el 99,9% de ustedes cuando abre le hacen ok y en algún momento le va a aparecer quiere destruir su computador y ustedes le van a dar ok y no leyeron porque no tienen idea para qué sirve esta ventana tiene que ver con los perfiles ya sean tanto de calibración de monitor como de calibración de cámara por lo cual cuando un fotógrafo hace una toma y embebe el perfil de lo que él vio es muy aconsejable que nosotros veamos lo que él vio ahora yo les voy a mostrar un ejemplo como para que entiendan esto en este caso yo les voy a dar ok y les voy a mostrar cómo es que se puede evitar esa ventanita pero bueno la idea de esto era mostrarles por ejemplo yo voy a hacer una selección rápida vamos una selección un poco más rápida y más precisa seguramente muchos están con ganas de preguntar o preguntaron si realmente sirve la opción de ajustar y seleccionar y mejorar sí obviamente que si tenemos una mala foto el resultado no va a ser bueno pero con fotos de calidad yo obviamente tengo una suscripción a Adobe Stop por lo cual solamente estoy utilizando imágenes de alta calidad pero si tengo que realizar un trabajo con una imagen con mucho ruido donde el pelo no está definido el resultado en este caso tal vez no sea tan bueno o mismo con el tip que yo le voy a mostrar después el resultado tampoco va a ser tan bueno porque la imagen per se ya tiene mucha mala calidad pero bueno la idea era que ustedes viesen por qué muchos fotógrafos prefieren realizar la foto con fondo gris eso se debe a que si nosotros enmascaramos yo en realidad esta enmascara la tendría que haber creado en otra capa que es la capa del fondo voy a llevar esto acá vamos a acomodarlo así nomás obviamente esto no es un ejemplo que yo quería mostrar simplemente para que vean una salida rápida para utilizar un fondo gris entonces ustedes lo que hacen es a esta capa que está por encima la ponen en modo superponer y de esa forma el pelo ya está integrado con el fondo obviamente que al hacer esto me va a comenzar a pasar este tipo de cosas por eso es necesario crear una como les dije una una máscara porque estaba no veía que estaba con la opción de aplicar entonces ahora sí yo puedo crear una máscara van a ver que el pelo va a quedar mal en este momento o sea vamos a suponer que esto está bien recortado todo lo demás está recortado pero el pelo quedó mal si yo a la máscara comienzo a pintarla con blanco por ahí ven ahí se integran los pelos y el montaje se hace más mucho más realista en este caso yo puedo hacer una selección de esta región y desenfocarla vamos a hacer una selección un poco más amplia darle un feather más que nada por estos bordes que se encuentran aquí entonces me voy a dar improvisado yo estoy yo uso mucho atajos de teclado directamente ahora yo les voy a mostrar cómo trabajo en mi día a día para que ustedes vean por qué a veces busco algo y me cuesta encontrarlo yo trabajo de esta forma esta es mi manera de trabajar o sea por ejemplo voy a utilizar el marquee tools voy a utilizar el pen tool voy a utilizar el pincel quiero crear una capa nueva bueno no la van a ver porque si no están las ventanas voy a crear una capa nueva entonces creo una capa a través de un atajo por eso yo y esto es un consejo que le doy a todos mis alumnos es acostúmbrense a utilizar atajos porque eso les agiliza la producción no pierden tiempo en ir buscando etcétera etcétera pero bueno les decía ustedes la transición la voy a ir mejorando en el caso del desenfoque busco un desenfoque gaussiano y ahí amplio el desenfoque para que haya mayor integración porque utilizo en este caso el desenfoque desde filtro y no desde las opciones de propiedades porque el desenfoque o el suavizado o el feather que genera las propiedades es global ¿ven? en todo momento o mejor dicho lo va a ser en toda la imagen no en todo momento en toda la imagen va a ser el desenfoque y yo por más que tenga una selección y yo solamente quería aplicarlo en esta región entonces lo que suelo hacer en vez de ir probando qué feather le puedo aplicar qué feather no le puedo aplicar hago una selección la veo desde acá y una vez que ya realicé la selección digo ah mira quedó bien en 36 vuelvo esto a cero vengo a filtro desenfocar desenfoque gaussiano y ahí le pongo 36 y ahí tengo el desenfoque que yo quería pero bueno esta es una de las opciones para lo que es el recorte de pelo que realmente el resultado es muy bueno y se puede ver un montaje rápido bueno acá el pie no lo había seleccionado así que por eso se está viendo mal pero la idea era que viesen vamos a seleccionar ahí así se ve así ven como el pelo quedó bien recortado sin tener que preocuparme mucho en cómo hacer el recorte por eso es que muchos fotógrafos trabajan con el gris medio truco para los que no pueden trabajar con iluminación perdón con un fondo gris lo solucionan con iluminación o sea despegan a la modelo del fondo utilizando una pared blanca un fondo blanco y iluminan a la modelo hay un una regla de tres simple que es ya no me acuerdo cómo es el nombre que según la distancia que se utiliza desde la fuente de luz hacia la persona la luz se abre por lo cual la modelo va a estar iluminada y el fondo no ¿está? así que bueno eso investiguenlo porque le ayuda mucho a entender cómo funciona la iluminación al momento de realizar una toma y entender por qué yo puedo llegar a tener un fondo más claro más oscuro dependiendo cómo estoy colocando a en este caso la modelo o el objeto porque si yo tengo un tipo de iluminación muy dura y el objeto está muy pegado en el fondo ese fondo tendría que estar iluminado entonces cuando uno ve una imagen y dice ah pero esta imagen está pegada ¿por qué decís que está pegada? no sé pero está pegada y tiene que ver con el tema de la iluminación la iluminación es muy fuerte muy dura y tendría por la aproximación del objeto con el fondo estar iluminada en cambio si yo lo despego lo traigo amplío la profundidad de campo eso es otro otro truquito que les voy a mostrar dentro de poco hace que el fondo tenga otra iluminación y otra preponderancia dentro del montaje bueno yo no estoy mirando tiempos así que cualquier cosa díganme si estoy mal bien hoy vamos bien todo bien aquí toda la gente está súper atenta bueno vamos a ver en el caso de lo que yo les decía de cuando abre el objeto perdón cuando abro la imagen que yo dije bueno voy a abrir esta imagen y no quiero que me abra esta ventana esta ventana lo que me está diciendo es que no quiero modificar el perfil aplicado que quiero asignarle el espacio de trabajo que yo estoy utilizando en este momento o bien utilizar un perfil puntual yo voy a sacar esas opciones que me pregunte eso se hace desde el menú edición en los usuarios de pc van a tener las opciones de ajustes de color y en el caso de los usuarios mac eso está en la no perdón esto está en el mismo lugar lo que está en otro lugar son las preferencias que por eso hablé estas preferencias que se encuentran en el mismo menú en el caso de usuarios mac está en el menú photoshop que son las preferencias que existen en esto y por qué yo hago énfasis en estos dos menús tanto en el de ajuste de color como en el de preferencia primero por ejemplo en la parte de generales yo destilo tres opciones o tildo destilo en función de cómo está seteado que es la primera notificada al terminar ¿por qué? porque yo trabajo con archivos de 2, 3, 4 gigas a veces esos archivos necesitan o sea necesitan cuatro veces ese valor en memoria por lo cual si yo estoy usando vamos a hacer una cuenta simple 2 gigas necesito 8 de memoria pero esa memoria solamente para poder manipular el archivo por lo cual no estoy contemplando ni el uso del programa ni el sistema operativo ni todas las ventanas ni todas las lengüetas que tengo de las páginas digo perdón de páginas así de de historia de la de la humanidad y todo lo demás ¿no? bueno entonces esto lo que hace es cuando el proceso termina me avisa con un ruidito entonces yo me puedo ir a preparar un café en vez de quedarme viendo la pantalla girando otra que destildo esto en el caso de que yo no esté trabajando en simultáneo con Illustrator es la opción de exportar portapapeles más que nada porque me molesta la ventana que abre y me dice quiere exportar lo que tiene en memoria cuando uno está cerrando el programa para que no me pregunte la destildo y otra de las opciones que es muy importante y yo he visto en la red por lo menos no sé unos 400 tutoriales que enseñan no mal pésimo lo que hay que hacer que es la opción de esperen que la tengo que encontrar en español esta crear un objeto inteligente al colocar en general cuando como en este caso que está por default tildada cuando yo aplico vamos de vuelta con un archivo nuevo lo creo coloco una imagen no importa que tipo de imagen vaya a colocar automáticamente me crea un objeto inteligente entonces que es lo que dicen en la web bueno vos haces esto botón derecho rasterizar capa y listo ya lo solucionas no no es así simplemente lo que se hace es se destila esa opción está acá en generales y ahora cuando yo coloque la imagen ya está rasterizada yo particularmente prefiero utilizar esta opción ya que me permite primero ahorrarme pasos y segundo crear si necesito que esto sea un objeto inteligente de una manera muy fácil botón derecho crear objeto inteligente pero porque no lo dejo tildado porque si las imágenes son más chicas que las que yo estoy trabajando o sea que el armado final las imágenes que yo estoy importando son más chicas que esa imagen estoy generando un montón de peso de información completamente innecesario porque voy a tener 30 capas que son objetos inteligentes que no son necesarias que sean objetos inteligentes porque son más chicas tiene sentido crear un objeto inteligente desde el vamos cuando la imagen que estoy colocando es más grande entonces vamos a poner como en este caso yo voy a achicar este canvas vamos a hacer una vamos a ponerle de 10 por 10 para que se entienda de 10 por 10 así ya se continúa y ahora voy a pegar la misma imagen que antes era más chica entonces fíjense yo voy a colocar esta imagen y me la pego del mismo tamaño ¿por qué? porque está tildada también la opción de redimensionar la imagen a colocar voy a volver a colocar la imagen y ahora me vino el tamaño grande esto es algo también está piola mostrarlo que es la siguiente ¿qué hace la gente para cuando les pasa esto? agarran y buscan bueno yo no sé dónde está el signo menos así que lo voy a hacer con la lupita pero van haciendo esto ¿no? en este caso la imagen no era mucho más grande pero si fuese una imagen muy grande tenemos que hacer un montón de clic y no es necesario simplemente cuando les pasa esto y ustedes quieren acceder a los manejadores para achicarla lo que hacen es control cero y ahí lo tienen ¿bien? bueno en este caso yo voy a aplicar la imagen así no la voy a redimensionar porque sí quiero que sea un objeto inteligente entonces ahora sí la redimension espero que se haya entendido lo que quise decir ¿se entendió Camilo? hola me abandonaron ¿hay alguien ahí? acá estamos es que le he despichado acá el mute al al micrófono si no si se sentía perfecto bueno por acá por acá te están diciendo que gracias ah bueno de nada bueno entonces fíjense cuántos preseteos uno tiene que cuidar o seteos tiene que cuidar para que el programa nos sirva a nosotros o sea nosotros no tenemos que trabajar en función de foto lo digo bien nosotros no tenemos que trabajar en función de Photoshop hay un montón de ingenieros hay un montón de gente como Camilo como yo que prueba los programas y los llama a Cacho que está allá en Los Ángeles y dice Cacho mirá esta herramienta no está funcionando como vos me decís que funciona cambialo y el tipo se queda cinco días sin dormir haciendo todos los cálculos de la programación para que la herramienta funcione para que nosotros simplemente trabajemos de forma innecesaria o sea no el programa nos tiene que servir a nosotros y el programa está hecho para eso entonces lo que nosotros tenemos que hacer es tomar determinados cuidados como preferencias como preseteos como por ejemplo ponerle nombre a las capas porque si yo todo este millón de capas que tengo necesito encontrar una en vez de estar abriendo y cerrando cada una puedo buscarlas para eso tengo un buscador o sea yo puedo buscar por el nombre de una capa y acá pongo y digo no sé por ejemplo luces y van a aparecer solamente las capas luces ¿por qué voy a estar perdiendo tiempo abriendo capitas y cuál es la capa 1 capa 2 capa 15 capa 15 final capa 15 final final 0 1 no gente trabajen de forma ordenadoras nada porque ustedes van a decir no pero es una pérdida de tiempo no al contrario este es el uno de los bueno ajuste de color y destilo la opción que me pregunte al abrir entonces fíjense yo ahora voy a abrir dos archivos o los dos archivos que acababa de abrir ven los mismos archivos que acababa de abrir y no me pregunto nada y me las abrió bien ¿está bien eso? no ¿por qué? porque fíjense que ocurre si yo tengo que abrir una imagen como esta yo no me entero lo que pasó con esta imagen se ve horrible esta imagen y de repente yo digo uy está destruida ¿cuánto tiempo me dan? a ver pregúntale a ellos cuánto tiempo me dan para solucionar este problema y llevar esta imagen a un color real hola sí 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 o vos decime cuánto tiempo me das pues primero tiene que ser un experto porque eso no lo hace cualquiera y si es un experto pues le podría tomar no sé 15 20 minutos 15 20 minutos ok listo ahí están los 15 nos vemos la clase que viene entonces ven la importancia la importancia de entender cuáles son las herramientas que Photoshop nos da porque si solamente nos quedamos en por ejemplo yo justo ahora estoy haciendo un trabajo para Yamaha que lo estaba haciendo otra retocadora y me mandan al trabajo me mandan al PSD porque no les gustó el trabajo que hizo esta chica y necesitaban o sea esta chica había hecho el trabajo durante dos semanas y a mí me lo pasan y me dicen necesito que lo hagas de vuelta de hoy para mañana dentro de siete horas abro el PSD de ella y todos los recortes estaban borrados o sea no pude usar nada de lo que la chica usó yo creo que si uno le pregunta no sabe no sabe lo que es una máscara y ella va a decir sí es lo que me pongo en carnaval ahora que estamos a día de carnaval acá también estamos de carnaval en Barranquilla o sea yo me acordé de la madre de la tía de la hermana del perico que tiene porque tuve que hacer todos los recortes de vuelta porque estaban mal hechos y estaban borrados entonces gente si Photoshop me da la posibilidad de hacer máscara y no una sino dos tres cien máscaras puedo tener en una sola capa entonces ¿para qué voy a borrar? nadie me va a decir ¿cómo pudo tener sin máscaras en una capa? no pero perdón que te interrumpa Marcelo porque es que lo que estás diciendo es muy importante ahí y no solamente ocurre en Photoshop ocurre en Illustrator ocurre en InDesign no sé cuántas revistas he visto que son un desastre y tienes que hacer todo o sea es una pérdida de tiempo por eso es que hay que estudiar por eso le decimos a que la gente lean el material de ayuda miren buenos videotutoriales estudien acá en en Argentina al perdón al diccionario se le dice mataburro ¿no? o sea en informática el mataburro y esto es una charla que yo tenía con Diego Matei en un momento que con Diego siempre nos reíamos decíamos que bueno que la gente no sabe que existe el mataburro informático que es la famosa tecla F1 en cualquier programa que ustedes estén apretan F1 y tienen la respuesta a todas sus preguntas así que aprendan F1 mataburro ¿ok? bueno entonces hay que tener estos cuidados cuando se trabaja con imágenes que no sabemos de dónde vienen porque si es un reclófono como en este caso el el caso de Hugo me mandó la foto yo la abrí vi que tenía un perfil embebido si no lo tengo le digo qué perfil usás en tu cámara o mandame un perfil de tu monitor para que yo pueda ver lo mismo que él está viendo porque si yo no hago eso yo voy a terminar viendo la imagen de esta forma y no voy a saber si está bien o está mal yo les cuento que me pasó una vez con un trabajo que yo tuve que hacer donde me mandan una imagen no tan destruida pero sí cianótica me mandan esa imagen y a mí me parecía que estaba bien pero el director creativo me dice no esta imagen está mal hay que arreglarla y yo cuando la abro veo que está con un perfil embebido por lo cual lo que yo estoy viendo es lo que el fotógrafo vio yo le digo mirá me parece que no que es lo que no esa foto está mal hay que arreglarla digo por qué en vez de que yo me ponga a trabajar no lo llamase el fotógrafo y le pregunté entonces levantó el teléfono lo llamó y el fotógrafo le dijo sí la imagen es cianótica es lo que yo quería o sea que yo hubiese estado horas ajustando corrigiendo esta imagen para que después el fotógrafo me diga no pero no era lo que yo quería se entiende el concepto ¿no? ajá no cuando la abrí la imagen estaba con tuxteno que es un perfil muy destructivo que está hecho a propósito o sea ese es un ejemplo que yo doy cuando doy colorimetría y explico todo lo que tiene que ver con perfilado o sea esa imagen venía así de la cámara porque el fotógrafo intencionalmente le había colocado ese efecto en realidad está forzado no es o sea con una luz de tuxteno lo que se hace es para compensar la luz fría entonces cuando el fotógrafo le hace un ajuste de calibración para compensar lo que es la luz de tuxteno que en todas las cámaras lo tiene ustedes se fijan cualquier poque van a tener la luz de tuxteno son los tubos los famosos tubos finitos entonces eso es luz fría entonces a veces cuando se va a hacer una foto se compensa esa toma poniéndole como balance blanco ese filtro entonces eso se compensa si el perfil del fotógrafo está o mal calibrado o o embebido de manera incorrecta yo puedo ver esa imagen con una variable con una tonificación ¿no? con una dominante como se dice de color que no es la correcta en este caso está exagerada ¿está? entonces simplemente lo que yo hice fue poner o sea modificarle el perfil que traían debido ven yo tengo acá varios perfiles aplicados entonces esta es la tuxteno entonces yo lo único que hice fue decirle le voy a asignar mi perfil que es el adobe rgb ven acá me está diciendo que el perfil aplicado es el reflex entonces no modifiqué la foto ojo no estoy haciendo esto porque si yo hago esto ahí sí estoy modificando el perfil yo no lo estoy modificando simplemente yo estoy viendo el fotógrafo vio y cómo se ve con mi calibración ¿se entiende? sí 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 aquí aquí pronto hay muchas personas o algunas personas que nunca han trabajado perfiles entonces de pronto no tienen mucho conocimiento de causa pero ese tema es importante chicos para que lo estudien el tema de los perfiles en photoshop y todo lo que está explicando marcelo pues eso es como la punta del iceberg de todo lo que tiene que ver con este tema de los perfiles pero con ese tip yo creo que aquí ya más de uno valió la pena la hora o sea si ustedes se fijan yo uso muchísimo para explicar el problema del color y ya yo he visto ya que varios docentes por el mundo me lo están robando esta técnica de explicar esperen que tengo que encontrar acá bueno para que entiendan el problema grave que genera esto fíjense esto es lo que ustedes vamos a suponer que este es el arte que ustedes están haciendo y mandan a la imprenta y a la imprenta puede llegar a pasar que salga así no sé si consiguen ver notar la diferencia ¿se nota la diferencia? ¿qué significa esto? que el único color imprimible es ese porque dentro del perfil que yo tengo aplicado en este momento el único color aceptable para impresiones es amarillo todo lo demás va a ser modificado pero no solo pasa por ahí porque si no la cosa sería muy fácil ah bueno le aplico este perfil y listo fíjense no miren donde yo estoy tocando simplemente miren cómo se va a ir modificando a ver si puedo modificarlo desde acá a ver ahí lo corro ahí fíjense cómo esto va a ir modificándose en las variables miren la diferencia que hay entonces todo esto es lo que ocurre cuando ustedes estuvieron hicieron el trabajo lo mandan a imprimir y el cliente se los devuelve y le dice está todo horrible o sea yo pagué una fortuna para hacer un catálogo de ropa de una remera salmón y salieron todas las remeras rojas o viceversa era una hermosa remera roja de adobe y salieron todas salmón y quién tiene la culpa quién va a pagar el perjuicio en este caso entonces es importante que sepan o por lo menos entiendan o le pregunten a los bureaux de impresión el tema de la colorimetría y mismo si ustedes van a imprimir una foto en un kiosco de codas o sea si ustedes mandan por internet la foto y la van a retirar y salieron mal es porque ustedes no pidieron el perfil en el buró si el perfil está acá por lo menos en Argentina yo calculo que ya es algo que está bastante estandarizado en el mundo todos los lugares de impresión fotográficos tienen tienen un apartado donde ustedes puedan descargarse el perfil de ellos entonces ustedes van lo descargan se lo aplican y ustedes se pueden asegurar en un 80 85% que lo que ustedes están viendo salga bien ok si además que marcelo ese tema es bien complejo porque involucra tener conocimientos de impresos no de saber que no es lo mismo por ejemplo imprimir en impresión digital que imprimir en rotativa que imprimir en litografía el papel si es esmaltado si es mate la absorción o sea el tema de la ganancia de punto la curva de compensación muchas veces es mejor hablar con los proveedores de impresos que decimos acá y ellos muchas veces le dicen a uno usted para el CMYK necesita Fogra o necesita Gracol o ellos mismos le dicen a uno cuál porque ellos son los que manejan eso mira cuando yo doy alguna algún workshop o una charla sobre color siempre digo lo mismo ¿saben cuál es la herramienta más importante de Photoshop? el teléfono y todos me dicen pero ¿dónde está el teléfono? no la conozco esa herramienta bueno tendría que tener un iconito para hacer clic y que automáticamente se nos levante el celular y podamos llamar a los proveedores porque con una llamada se ahorran un montón de problemas y hay una cosa que yo siempre le digo a mis alumnos y es válido en este momento también ¿saben cuál es la pregunta más idiota que existe en el mundo? ¿ustedes saben cuál es? no ¿cuál? puedo imaginarme muchas pero ¿cuál es? la que no se hace la pregunta que no se hace es la más idiota del mundo entonces no tengan miedo de preguntar porque el que pregunta aprende y todos aprendemos o sea yo hace como les comenté al principio 30 años que utilizo Photoshop y aún hoy sigo aprendiendo cosas o sea y fui beta tester y como ya contaron ahí he grabado videos para Linda que tengo cinco libros escritos o sea es como que entre comillas Photoshop no tiene secretos para mí pero a pesar de ser usuario hace 30 años de conocer a todos los que lo han manejado como los dioses de haber tenido la oportunidad de haber conocido a los hermanos Noel en Las Vegas todo eso aún hoy aprendo cosas y si no sé pregunto claro o sea yo no sé de 3D y las herramientas de Photoshop de 3D las manejo pero y qué es por ejemplo una máscara de 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 luminancia para el 3D y si yo no sé si no pregunto y ojo a ver acá es medio contradictorio lo que voy a decir es meterme en un terreno con barro pero ojo con la búsqueda en YouTube porque yo les puedo asegurar yo veo por día unos 200 300 videos de tutoriales y les puedo asegurar que de esos 200 300 que llego a ver el 80% enseñan mal así que ojo con lo que busquen busquen siempre gente o sea escápenle a cualquier tutorial que la voz es un robot escápenle a cualquier tutorial donde dice bueno nosotros escápenle salvan corriendo 5 minutos perdidos por lo menos en la entrada exactamente entonces busquen referencias los referentes en el mundo son pocos yo creo también ahí que es que a veces estamos un poquitico acostumbrados a que todo es gratis ¿no? y entonces también las cosas valen o sea las cosas no metiste la llaga metiste la mano entera es que o sea quieres cosas buenas cómprate una suscripción a linda.com hay excelentes tutoriales allí en videotouring también hay excelentes formadores primero compren los míos después lo de Mariana ¿eh? ¿ah? primero compren los míos después lo de Mariana si, si Mariana es una amiga pero entonces sí, claro lo que dice es completamente cierto en YouTube se encuentra muchísima información y cosas que la gente enseña mal y entonces pues se vuelve tabú porque todo el mundo aprende algo que cree que está bien pero pues no está bien ¿no? no, ojo hay cosas que también es importante que se entiendan yo tengo el caso de muchos profesionales amigos que ustedes ven los trabajos de ellos y son no excelentes maravillosos pero usando la herramienta y les digo porque me ha pasado son un desastre entonces el resultado final es bueno pero el manejo de la herramienta es malo ¿en qué se transmite eso? ¿en qué se 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 nota? ¿cuánto demoras para hacer esto? y yo este trabajo lo hice en cinco días ok yo te hago el mismo trabajo en un día ¿eh? ¿sí? los otros cuatro días no, no necesariamente mejor no, no en este vamos a hablar que la calidad es la misma ¿eh? vamos a decir que la calidad es exactamente la misma no hay ninguna gota de color diferente la calidad es la misma ¿cuál es la diferencia? es que yo perdí cuatro días donde podía disfrutar a mis hijos estar con mi novia ir a visitar un cliente ir a buscar clientes nuevos mandar a ir a cobrar pelearme con un cliente porque no me pagó o sea que perdí cuatro días perdí peleas claro y el el resultado es el mismo sí, claro uno a veces no se da cuenta en el tiempo lo mismo pasa por ejemplo y acá yo sé que muchos me van a se van a acordar de mi mamá de mi abuela los fotógrafos o sea yo soy de la época en que las cámaras se sacaban con rollo y cuando uno sacaba con rollo no veía lo que sacaba hasta que se revelaba la foto hasta que metía la mano en la cubeta exactamente entonces uno no podía perder tiempo porque primero los rollos eran caros los sistemas revelados eran caros el tiempo era mucho porque yo llegaba hoy tenía que estar todo el tiempo revelándose escándose la foto o sea podía llegar a perder uno o dos días si tenía que hacer por ejemplo una solarización perdía dos días entonces era importante ser profesional hoy yo veo fotógrafos principalmente los de sociales principalmente los de sociales pero los de moda también que agarran y sacan fotos 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 terminan abren la carpetita y tienen 897 imágenes de la novia 540 de la suegra primero tienen que mirar una por una de esas fotos el tiempo perdón la palabra que voy a utilizar pero el tiempo culo es muy importante ¿qué significa el tiempo culo? el tiempo que uno está sentado mirando una pantalla no solo el tiempo que uno pierde porque nuestro tiempo es muy valioso sino que también está el tema del gaste o el desgaste del sensor que los fotógrafos piensan que no se desgasta no se gasta y lo primero que hace un fotógrafo profesional cuando compra una cámara usada es ver cuántos los fotógrafos tuvo y tal quizá mil fotos de tu máquina ¿ok? se entiende que lo que decía Camilo lo que estoy diciendo yo no es que nosotros queremos para que nosotros les enseñemos es que realmente el hacer las cosas como acá se dice la marchanta como como salgan los perjudique ustedes también porque a esta chica que yo les comenté recién que retocaba este fotógrafo no le manda más trabajo o sea a mí me llamó para este trabajo puntual no sé si me va a volver a llamar o no pero ahí se asegura que no la llama más bueno vamos porque no nos fuimos mucho a a la idea bueno básicamente lo que les quería mostrar era para que viesen cómo funciona esta faja para que vean hoy que Camilo habló del illustrator esta faja que está ahí está está hecha en ilustrate entonces yo dejé la capa original para que para que se viese pero yo la terminé integrando como si fuese force parte de la foto ¿ven? esta imagen y acá les voy a tener que contar un truquito este es el illustrator este es el illustrator y yo voy a agarrar y voy a distorsionarla con esta herramienta y no puedo ¿qué dice un tutorial de youtube? botón derecho rasterizar capa ¿qué hacen ustedes al rasterizar esa capa de illustrator? perdieron todas las propiedades de illustrator ¿es la idea? no, no es la idea para eso es que photoshop me permite trabajar con illustrator dentro del photoshop entonces si yo tengo que hacer la transformación ¿qué es lo que hago? lo primero que hago es convertir yo voy a intentar pegar un illustrator para que vean espero tener alguno acá porque creo que debo tener alguno por algún lado les doy foto fotovontaje seguro que hay alguno ¿verdad? logo acá bueno ven creo que es el logo este voy a poner este logo lo voy a distorsionar y no puedo ¿cómo lo hago? no lo voy a rasterizar porque si no pierdo las propiedades de illustrator lo que voy a hacer acá la tengo a Karen que está tomando nota de todo lo que estoy diciendo lo que voy a hacer es simplemente venir y convertir en objeto inteligente ya era un objeto inteligente pero era un objeto inteligente de illustrator yo ahora puedo distorsionar la imagen siendo un illustrator ¿ven? lo aplico y si quiero volver a editarlo el illustrator entro al objeto inteligente que acabo de crear y hago clic en este objeto inteligente que me va a abrir el illustrator no lo voy a hacer para que no perdamos tiempo pero si yo hago doble clic ahora en esto me va a abrir directamente illustrator entonces eviten en lo que puedan rasterizar los objetos hay momentos que desafortunadamente hay que hacerlo pero siempre que puedan que ustedes creen un objeto inteligente acuérdense que el objeto inteligente pesa mucho pero cuando ustedes creen un objeto inteligente para poder trabajar de manera más dinámica intenten no rasterizarlo ¿ok? entonces esto que ustedes están viendo acá que parece que forma parte de la foto es un illustrator en este caso no es el illustrator porque lo hice explicando otra cosa perdón no me acordaba pero en el de arriba sí el de arriba es un illustrator le entro doble clic y entro en illustrator que es lo mismo fíjense que en este caso está separado por por capas de ajuste pero sería como si fuese un illustrator ¿está? bueno voy a mostrarle un ejemplo más antes de pasar a lo del recorte de pelo y antes del recorte de tiempo hola ¿tiempo? sí, sí tranquilo dale bueno antes de esto voy a abrir un ejemplo que fue la tapa casualmente de la primera revista del número uno de la revista que yo les comenté que fue bastante conocida que era Digital Design dentro de esto ustedes van a ver esta capa que fue la número uno es muy pesado el archivo así que tengan un poquito de paciencia ahí está bueno esta capa perdón tapa en el sentido de ilustración ¿no? si ustedes se fijan tienen el elefante o sea el ala delta el elefante y la sombra todos son objetos inteligentes ¿por qué? vamos al elefante capas que tengo tengo más objetos inteligentes o sea fíjense que yo no les estoy mintiendo todos son objetos inteligentes ¿ven? acá tengo al elefante recortado con una máscara vectorial acá tengo un ajuste hecho con una máscara bitmap acá tengo otra corrección más eso lo convertí en objeto inteligente después armé el cuerpo del elefante después armé el cinturón la bandera y así sucesivamente hasta que en esto solamente tengo uno ¿es necesario tanto no por qué lo hago así? por una cuestión de orden porque si yo tengo que hacer un ajuste vamos a suponer que el elefante salió muy rosado y yo le tengo que ajustar el el balance de color al elefante ¿no? ya que dije elefante rosado simplemente hago lo siguiente entro acá y hago el ajuste acá arriba en este caso el elefante pink lo hacemos lo estoy haciendo así rapidito ¿no? para que entiendan el concepto y ahora tengo el elefante rosa ¿se entiende? entonces yo no tengo que andar buscando cuántas capas tengo que ajustar o platear y si después plateo todas las capas después tengo que hacer otro ajuste y tengo que volver a hacer una selección ahorrense el tiempo las herramientas están ahí para eso bueno vamos antes de ver lo del recorte de pelo vamos a ver una cosita que yo quería mostrarles que me parece muy viola supongo que acá hay un desnudo espero que no se asusten del desnudo pero tu mujer está ahí corre bueno por ejemplo uno de los grandes errores que cometen la gente cuando hace un fotomontaje y yo no hay forma de mostrárselo sin mostrarle esto que les voy a mostrar es el tema de las de la ubicación de los elementos dentro de lo que es el horizonte físico y el horizonte físico no es el el horizonte que a veces nosotros estamos utilizando en el montaje o sea el horizonte físico es la unión o mejor dicho donde termina el mar y comienza el cielo pero por ejemplo en una imagen como esta que es de una serie de televisión el horizonte está en las rodillas entonces si ustedes ven yo voy a abrirlo esto en Photoshop un segundito para que lo vean voy a abrir todos estos para que vean a lo que me refería con relación al horizonte entonces voy a abrirlo en Photoshop y fíjense en este caso el horizonte el horizonte está aproximadamente en las rodillas ¿está? obviamente yo tengo diferentes alturas de personas pero yo tengo que ubicar cuál es el elemento que se está repitiendo ¿ven? no es el suelo no es la bota en realidad perdón no es la rodilla sino es la parte del pubis esa es la parte real del horizonte acá no es la rodilla entonces fíjense que todos están con el pubis en el mismo lugar un poquito más arriba como en el caso de ella o del chico un poquito más abajo yo estoy tomando como referencia esta chica porque no tengo otro valor de referencia entonces lo que yo tengo que hacer es ubicar a las personas en función de este pubis entonces vamos a suponer que yo fuese abrir no sé vamos a buscar a una modelo como la que teníamos recién a ver el material estaba la de la chica la modelo vamos a buscar modelo para que sea más rápido modelo vamos a abrir cualquiera a ver la que tenía recién vamos a abrir esta no esta ¿por qué no puedo abrir esta? a ver porque fíjense yo tengo una perspectiva o sea yo tengo un ángulo de cámara hacia abajo por eso yo veo este punto de fuga estoy viendo el muslo de la chica y veo la parte superior del pie y fíjense que la línea de los pies el talón está muy levantado no este talón sino el taco ¿no? muy levantado en función del suelo la otra chica era la ideal pero no sé a dónde quedó a ver si quedó o vamos a abrir esta carpeta que tiene varias modelos me parece bueno vamos a suponer esta voy a utilizar esta chica entonces voy a hacer un recorte rápido para que no perdamos mucho tiempo y se entienda a lo que yo me estoy refiriendo cuando hablo en prestarle atención al horizonte no voy a borrar voy a crear una máscara esta capa la voy a llevar acá entonces ¿qué es lo que hago? yo tomo como punto de partida el pubis de ella vamos a suponer que esta chica tenga la misma altura que esta entonces pum puse el punto en ese lugar llamo la herramienta transformación libre a achicar un poco la imagen y lo que voy a hacer es desplazar esta mira que es la que nosotros usamos para rotar la voy a desplazar y la voy a poner en el lugar del pubis más o menos por ahí y lo que voy a hacer ahora es una modificación vamos a ponerla un poquito más arriba el pubis estaba más o menos por ahí fíjense que esta chica debe ser más grande porque la cabeza ven es más chica en este caso en este caso es más grande entonces voy a tener que achiscarla un poco más y ubicarla más o menos por ahí o sea a veces es importante entender el manejo de la anatomía también porque por ejemplo en general en general a ver si en este caso se nota si la muñeca está a la altura del pubis pero hay gente por ejemplo acá hay una una actriz ahora que apareció en los últimos tiempos que es una una chica muy linda es una deportista es bailarina y tiene la particularidad que tiene los brazos un poco cortos la chica es muy linda pero tiene los brazos muy cortos entonces en el caso de ella esa regla no se aplica porque la mano le llega a la altura al pubis pero en general casi todo el mundo tiene la muñeca a la altura del pubis entonces eso también puede tomarse como referencia yo acá no tengo una opción de dónde está el pubis de esta chica pero sí puedo decir que la muñeca sería la parte del pubis ahí yo veo que no porque la base del pie está distinta que este entonces esta chica también tiene el brazo corto entonces son cosas que uno tiene que tomar en cuenta cuando va a hacer un fotomontaje ¿está? entonces más o menos esta chica estaría a esta altura obviamente acá yo tengo otra iluminación tengo una iluminación en este caso de derecha para izquierda cuando la iluminación es superior pero si yo la quiero poner más atrás ahí me hubiese convenido convertirla en objeto inteligente cosa que no hice y yo sigo achicándola ¿ven? yo ahí la ubico o muevo como les había dicho la mira para seguir achicándola en función de eso y ahí yo ya tengo el tamaño que corresponde en el lugar y así voy haciéndolo en todos los casos en este caso fíjense que el horizonte es la parte superior del peine del empeine ¿ven? todas las personas tienen la ubicación del horizonte en el empeine pero esta no es pero en la otra que es una toma simultánea está al final más o menos ahí del tobillo ¿ven? todos los elementos están en el mismo lugar bueno la imagen no tiene muy buena calidad pero más que nada como para que vean lo que les decía de la altura ¿ven? estos son los patines los patines y acá están más o menos todos a la misma altura entonces tienen que cuidar y ubicar siempre a las personas tomando el punto de partida del horizonte y este es un caso donde van a ver que el horizonte es complejo de entender porque si yo pienso ¿cuál es el horizonte en esta toma? lo primero que digo es esto ese es el horizonte físico pero es una calle en bajada estas dos chicas tienen distintas alturas o sea tienen un montón de agravantes que no me dejan saber cuál es realmente el horizonte o sea es acá es acá entonces tomo como valor referencial el ombligo y fíjense no sé dónde está el ombligo de ella tampoco sé el ombligo de esta pero más o menos están a la misma altura ¿ven? entonces esta chica que está acá atrás es un poco más alta que esta por lo cual yo lo que puedo hacer es compensar y decir bueno acá está el doblez del brazo y acá está el doblez del brazo entonces busco un valor más o menos intermedio y ahí yo ya tengo definido el horizonte y en base a eso voy a poder poner mis personajes para que no queden muy ficticios muy falsos eso es un error muy común que cometen todos los que hacen fotomontaje que no toman valores referenciales por ejemplo si yo voy para que vean de lo que trata el tomar cuidado al montaje del de la policía yo lo primero que le pedí a Hugo que hiciese fue hubo pena ahí están los valores a ver si los tengo acá no estos son los de foto esperen porque no me acuerdo dónde están las tomas materiales policía a ver el callejón no debería estar acá espera un segundo porque me acordé de esto ahora acá está ven las referencias entonces fíjense lo que le pedí que le saque a una persona y yo si no sé si ustedes se dieron cuenta pero en la en el montaje final hay una ratita le pedí que ponga una botella para que me sirva ven en las distintas tomas la botella para que me sirva de referencia de dónde va a estar la rata y qué tamaño tiene que tener y qué tamaño tiene que tener la persona ahora la persona acá está parada pero yo sé más o menos obviamente en algún lugar yo tenía una foto de la modelo parada entonces yo ya sé que la modelo parada tiene esta altura y la modelo agachada tiene esa otra altura entonces de esa forma yo no corro el problema de que el montaje me quede irreal por elementos que están mal aplicados ¿se entiende? claro que sí bueno ¿qué dice el viejo Winder? ¿cómo? sí es un buen es un buen tip porque pues nos da mejor referencia para ubicar a las personas lo que decías tú para que se vea más real claro o sea principalmente y otra cosa un consejo que me olvidé de decirles que es fundamental si ustedes tienen la posibilidad de hacer todas las tomas hagan siempre primero el escenario ¿por qué? porque principalmente si el escenario es natural ¿por qué? porque la iluminación del escenario es muy difícil de que ustedes la puedan alterar ¿está? porque ustedes van a tener rebotes de una ventana van a tener si es al aire libre van a tener la posición del sol o sea que esa iluminación ustedes no la van a poder modificar van a poder hacer una sombra más pronunciada más dura más suave pero yo no puedo si saqué una foto con luz del sol de derecha no lo voy a poder modificar y ponerle el sol de la izquierda por más genio de Photoshop que sea por más que lo traigamos a Russell Brown y le digamos Doctor Brown siéntese y haga lo que sea necesario nos va a decir y cómprense una vida porque yo tengo ese comentario me recuerda a la clase de anoche la que yo estaba dictando porque les dije exactamente lo mismo o sea hay luces que por más genio que seas no se te va a ver real no se va a ver real por eso es que es bien importante lo que está diciendo Marcelo porque muchas veces pues luces artificiales que no se han tomado con precaución y que no son estudiadas con precaución sino que son hechas pues digamos que casi por accidente muy difícilmente se compensan dentro de una luz natural y es muy difícil manejar las direcciones por ejemplo si o sea uno puede modificar la temperatura puede como yo ahora les iba iba a volver a abrir esto por ejemplo en el caso de este montaje yo tengo la luz a esta altura y en la chica no sé si se recuerdan la luz no estaba tan alta la luz en el momento de la toma yo no pude yo no pude reproducir una luz tan alta estaba a esta altura entonces ¿qué fue lo que decidimos hacer con Hugo? en vez de preocuparnos de que la luz tuviese la misma dirección yo lo que hice fue forzar una luz de recorte entonces la puse más abajo o la pusimos más abajo la pusimos mucho más lejos para que sea un brillo que remonte a esta iluminación porque yo no podía llegar a los no sé cinco metros que tenía esta luz entonces a veces uno puede buscar recursos como para decir bueno yo no llego a cinco metros de altura o yo no voy a llegar a poner una luz del sol pero bueno ahí vuelvo a lo que les había comentado antes de lo de la regla esa matemática para ubicar la luz si yo muevo la fuente de luz a una determinada distancia en vez de tener una luz dura voy a tener una luz suave si tengo una luz suave estoy representando la luz del sol a pesar de que el sol también me da una luz dura entonces yo ahí tengo que compensar y lo que puedo hacer es forzar una sombra una sombra proyectada y eso también es muy importante no inventen sombras proyectadas utilicen siempre como base una sombra real ahí entra el por qué no robar no borrar no robar digo no borrar es un acto fallido no borrar una sombra de un recorte porque la sombra de la modelo proyectada si bien no vamos a utilizar esa sombra o la podemos llegar a utilizar nos va a permitir trabajar con algo concreto real otra cosa importante fíjense que la sombra que yo estoy usando está tomando el movimiento de la calle ¿qué hice? yo creé un mapa de desplazamiento y con ese mapa de desplazamiento se lo apliqué a la sombra ¿por qué? porque la sombra proyectada en un pasto la sombra proyectada en una piedra la sombra proyectada en una arena que tiene un castillito de arena no es una cosa plana tiene movimiento va a tener el movimiento de las piedras va a tener el movimiento del pasto va a tener el movimiento de la arena entonces ustedes tienen que tomar esos cuidados y distorsionar la sombra en función del elemento donde se está aplicando la sombra como por ejemplo un mapa de desplazamiento en este caso de las calles ven yo como podrán ver acá a ver si lo tengo a mano para no no, no lo tengo a mano pero bueno yo lo que usé en algún lado creo que está la sombra sombra mano no es sombras acá están las sombras fíjense que son objetos de objetos inteligentes que yo tiene y están usando un mapa de desplazamiento que acá me lo va a buscar en el momento que yo lo vaya a buscar bueno lo tendría que buscar donde esté para que se aplique pero este mapa de desplazamiento que está en el menú de la policía ven acá está las piedras ustedes hacen doble clic y ahí van a ver el mapa de desplazamiento que yo creé para que la sombra tenga ese movimiento bueno entre estas cosas estaba lo que le estaba mostrando recién vamos a ir para atrás un cachito que también a veces una sombra tiene información vamos a abrirla en Photoshop porque ese es un error también que cometen muchos sombra negra la sombra no necesariamente tiene que ser negra de hecho en realidad en las paletas de los pintores el negro no existe el negro no es un color Charlie dice que el negro es él porque es bien bronceado pero no el negro no existe el negro es ausencia de color entonces una sombra es ausencia de luz al no haber luz no hay una reflectancia del color por lo cual el color no se ve por eso se ve oscuro entonces una sombra no es negra no apliquen sombras negras porque eso se nota principalmente y eso es fundamental y ahí si es regla tallada en piedra nunca una sombra negra en piel porque queda gris generalmente utilicen el mismo color de la piel y en modo multiplicado usted coloca voy a abrir hacerlo acá bueno en este caso la sombra está tenida de azul por lo cual pero vamos a abrir otra porque si no no va a quedar va a quedar muy feo y no se va a apreciar vamos a suponer que acá aparece un brazo generando una sombra proyectada ¿no? entonces yo voy a tener en este brazo una sombra una sombra proyectada lo voy a hacer el recorte así nomás ¿está? no o sea hago los recortes así nomás y ellos están pensando me parece que este no es el que hace los fotomontajes porque los recortes que yo vi en los fotomontajes están muy buenos y este está haciendo cualquier estupidez bueno entonces yo hago la sombra de esta manera ¿eh? busco un valor x multiplicar propiedades que ahora la perdí propiedades ¿dónde está la perdí? ahí está entonces ahí tengo la sombra proyectada y si quiero que todavía se tenga la luminancia vengo aquí y le digo que quiero que tenga un poco más de los brillos ¿ven? entonces de esa manera yo trabajo si le pongo negro fíjense que falso que queda por más que yo le baje la opacidad queda gris y las sombras no pueden ser gris fíjense la diferencia de sombra que hay de este valor tonal a este no sé si lo consiguen apreciar por las capturas e internet pero esto tiene un valor tonal anaranjado que esto no lo tiene esto es gris ¿se entiende? si eso se ve es como como si se hubiera pintado con con betón no se ve real no se ve real por ejemplo yo voy a abrir un montaje que tengo por acá como para que vean que es uno de los últimos montajes que hice en los cursos porque casi todos los montajes que ustedes pueden ver en mi por ejemplo yo tengo mi mi página web que es marcelomonzon.com.ar y ahí pueden ver mi porfolio generalmente los montajes son de los cursos que yo doy como para que vean no suelo publicar montajes como el que hice hoy de Yamaha por una cuestión de que el cliente a mí me pague y yo no me voy a publicitar en base al trabajo que ellos me pagaron entonces yo mis montajes los hago en función de algo para mí es un tema mío personal no le digo que piensen igual que yo porque no está bien de hecho piensen muy distinto porque no les aconsejo ser parecido porque no sirve no no quieran ser parecido a nadie sean el mejor de ustedes y no una copia mala de otra persona eso está hecho un lunes acá está entonces este es uno de los montajes está basado en una ilustración yo generalmente los montajes me baso o en póster de películas o en cómics este lo saqué de una ilustración este tiene siete mil millones de capas así que este va a ser muy pesado pero bueno por ejemplo la modelo en este caso y fíjense que en todos los casos yo le pongo nombre o sea que no es mentira que utilizo nombres o sea yo hago lo que digo o lo que enseño está basada en esta ilustración el montaje está basado en esta ilustración y por ejemplo la piel de la ropa de Jessica Jessica es una cosplayer amiga la ropa está armada en el objeto inteligente que tiene Jessica afuera fíjense que yo les terminé haciendo ajustes acá pero también le hice ajustes ahora cuando abra en algún momento estaría bueno un redoblante a ver me faltaría el platillo pero bueno así porque soy baterista exactamente soy baterista ahí está bueno ven esta es la toma original y la ropa fíjense no estaba con la piel entonces yo cuando le apliqué la piel acá debe estar toda oculta las pieles esta no lo tenía no estos son pelos no es piel en la herida no las pieles me parece pieles es esta porque no se ve ah porque estaba habilitada ahí está ven entonces las pieles a su vez también tienen sombras que están siendo tomadas del propio cuero o de la propia piel en este caso esta parte de adentro es cuero ven y la piel o por ejemplo la máscara acá no está la máscara de color la máscara no sé dónde pero bueno ven tiene la textura de la piel y parece que está pintada ¿por qué? porque yo estoy utilizando la propia información del archivo que no estoy inventando hay momentos que uno tiene la necesidad de pintar o una sombra proyectada o pintar algún detalle pero o sea desafortunadamente o desgraciadamente ahí sí hay que conocer lo que se está haciendo otro truco importante es este este que ven acá el ruido el ruido integra ¿está? entonces vamos a ver para bueno ahí queda muy pixelado pero fíjense por ejemplo en la parte de la pintura como el el ruido va integrando la pintura o sea al haber ruido los píxeles se van como moviendo y ese movimiento hace que la información se integre mucho más realista un truco que yo usaba por ejemplo en una época para integrar pero eso siempre que el trabajo original mío fuese lo suficientemente grande para poder hacerlo era una vez que terminé el montaje o el retoque platear todas las imágenes y rotar el archivo 45 grados a la izquierda volverlo a rotar a cero volverlo a rotar 45 grados a la derecha y volverlo a rotar a cero esa rotación hace que los píxeles se reacomoden porque cada vez que yo estoy rotando estoy haciendo que Photoshop remostree la información pixelada al volver a su punto de partida los píxeles se vuelven a acomodar pero ya no se van a acomodar como era originalmente porque los valores tonales se van a ver alterados entonces eso va a generar como una pequeña trama que va a hacer que la información se integre bueno una cosita más y ahí ya vamos para el recorte de pelo porque si no todos van a decir nos están mintiendo bueno lo que les iba a mostrar que al final no se lo mostré y dije iba a mostrar a una chica desnude no se lo mostré que tiene que ver con ven la ubicación que les decía del pubis y la muñeca acá van a ver esta chica tiene las piernas muy largas el hombro de las tres está en el mismo lugar pero la muñeca de ella está en el lugar correcto pero el de esta chica no esta chica tiene los brazos más cortos se ve que la espalda es mucho más larga y las piernas son más cortas esta sería la más estandarizada posible esta ya la tiene muy alta entonces tenemos que tomar un valor de referencia pero también tenemos que tener cuidados con otras cosas porque uno puede arreglar las cosas por un lado y desarreglarlas por el otro bueno otra cosa también es buscar referencias de iluminación es muy importante entender cómo dibuja la luz el famoso triángulo de Rembrandt que esto tiene que ver con un tipo de iluminación a 45 grados de una caja de luz esto se conoce como triángulo de Rembrandt o iluminación renacentista cómo la nariz esta es una luz dura para los que no entendían que era una luz dura y una luz suave bueno esta es una luz suave y esta es una luz dura la ubicación es la misma pero la iluminación es diferente cómo va a dibujar la nariz porque uno se pone inventar las sombras yo por ejemplo si yo hiciese esta sombra iba a ser la sombra de la nariz por acá y sin embargo no la tiene la sombra es más chata está más en línea recta entonces uno tiene que aprender viendo observando sacando un montón de información de fotos de documentación que solamente sirven para que nosotros tomemos de referencia eso es algo que todo ilustrador lo hace desde el principio de la ilustración pero los retocadores y principalmente los que hacen montaje no lo saben y no lo aplican o sea un ilustrador un dibujante de historieta lo primero que hace es cortar revistas 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 bueno antiguamente era mi caso yo llegué a tener creo que eran 60 cajas con recortes de de hojas que estaban separados hombres mujeres animales objetos dentro del objeto están divididos por distintos temarios hagan lo mismo con las fotos de internet porque acá no están robando material busquen fotos referenciales busquen de todo tipo y busquen fotos más o menos de calidad no busquen fotos de mala calidad porque a veces una sombra puede parecer de determinada manera pero en realidad es porque el pixel la recortó de esa forma y no porque realmente tiene esa curvatura recordemos que las curvas se realizan a través de cuadrados ¿no? es la famosa curvatura del cuadrado pero bueno otra de las esa información es muy importante Marcelo porque yo creo que mucha gente falla en eso yo he visto muchas páginas de Facebook de gente que hace concursos que sube fotocomposiciones que lo hace también a nivel amateur y veo que la gente le falta en nivel general mucho conocimiento de sombras que es lo que tú estás enseñando ahorita y ojalá la gente pues valorara esa información que yo la verdad muchas veces también veo tutoriales y muy poco hablan de eso ¿no? de ese cuadro que estás mostrando ahí exacto porque o sea uno no puede inventar la información yo soy dibujante o sea comencé mi carrera como ilustrador he ilustrado libros tapas de libros póster de cine he hecho muchísimas ilustraciones ilustraciones para Playboy ilustraciones infantiles y el ilustrador tiene un dominio de la iluminación que es mucho por acá hay un libro que se llama Don Segundo Sombra que es el autor de Martín Fierro y el personaje principal dice el diablo sabe más por viejo que por diablo y esto tiene mucho que ver porque la experiencia es lo que realmente diferencia a un amateur de un profesional no es el ah hoy cobré mi trabajo y ya soy profesional no cuántos años tenés haciendo lo mismo ¿por qué? porque en este caso los errores que uno cometió nos sirven para no volverlos a cometer si nadie nos dice esto está mal nosotros nunca vamos a aprender y de los errores se aprende de los elogios no se aprende eso es algo que uno tiene que atender entonces no tengan miedo de mostrar sus trabajos porque la crítica por más que sea una crítica destructiva no constructiva eso les va a servir primero para saber que con esa persona no pueden contar más olvidarse de ese amigo pero también les va a servir para decir epa esta proyección a él que no sabe nada le molestó ¿por qué? entonces pongo en este caso no sé un vaso pongo un vaso hago una iluminación con una linterna y ahí voy a ver que el vaso genera sombra pero también genera brillo si yo no lo hubiese iluminado con una linterna yo iba a dibujar la sombra de un vaso como sombra negra pero el vaso tiene transparencia tiene agua el agua genera reflectancia entonces la luz se va a mover o sea son un montón de variables que uno tiene que tomar en cuenta al momento de generar un fotomontaje otra cosa muy importante son esos detalles que a nadie le importa una gota en el lente una telaraña en un arbolito esos son detalles que si no están no hacen al fotomontaje pero si están lo hacen más realista y cuál es la idea de un fotomontaje que no se sepa que es un fotomontaje yo siempre cuento el mismo la misma anécdota yo soy un fanático del cine un cinéfilo de esos que se vuelve loco y cuando salió Gladiador estuvo nominado para Oscar de efectos especiales yo dije claro los leones los tigres son los efectos especiales no toda la película es un efecto especial menos los leones y los tigres y eso es lo que yo digo wow yo pensé que eran todos locaciones o sea esa gente es un efecto especial esa arena es un efecto especial y estaba tan bien hecha que yo pensé que era real y el león o el re león tigre el tigre era un animal de verdad y yo pensaba que era un efecto especial entonces el que ellos hayan hecho que yo vea esa imagen al revés significa que el trabajo de ellos estaba muy bien hecho entonces después veo no sé la liga de la justicia o veo Batman y Superman a Marvel no me lo toquen DC podemos tener problemas y está todo con efectos especiales obvio pero se nota dejémonos la iluminación la película la mujer maravilla me encantó pero toda la iluminación del final es todo efecto especial no hay ninguna sola iluminación realista cuando ella está en la guerra sí pero cuando está peleando ¿por qué? porque no se cuidan con esos pequeños detalles que hace que tu cerebro que no sabe si es real o no vea algo raro una manzana no es azul o sea si vos ves una manzana azul vas a saber que la manzana es falsa ahora ¿de qué color es la manzana? es roja ¿qué rojo? o sea yo puedo tener una gama de 500 rojos y todos van a ser reales entonces mi cerebro va a entender que esa manzana es real porque tiene un rojo más anaranjado un rojo más amarillento un rojo muy vivo ahora azul no es real bueno otra cosa que hay que tener mucho cuidado son los detalles esto es un caso a mí me mandan para ajustar una imagen la voy a abrir en fotos para que la pueda agrandar me mandan una imagen y me mandan esto vamos a taparlo así para que no se vea agarreo esto odio esta herramienta nunca entendí para qué sirve la de columna en 30 años que uso photoshop una sola vez la usé la usé pero una sola vez bueno por ejemplo me mandan yo tenía que recortar la foto esto es una fábrica de ropa muy conocida acá que se llama ruta 66 era todo el muchacho sacándose la remera de fondo había una foto de la de la ruta me mandan la foto era película y yo le digo la tengo que dar vuelta no como que no la tengo que dar vuelta no para que la querés dar vuelta perdón ustedes no se dieron cuenta que el logo está al revés o sea el fabricante el cliente el fotógrafo nadie se había dado cuenta que el logo estaba al revés ay no no se habíamos dado cuenta o sea si yo no lo hubiese visto la campaña iba a salir con el logo al revés entonces hace poco pasa con una revista una portada de una revista muy famosa hace menos de un mes un error así por ejemplo una cosa que está ocurriendo mucho y esto lo cuento porque le pasó a mi a mi ex esposa con una foto de mi hijo que bueno no la tengo acá pero se la podría mostrar en otro en otro momento mi hijo bueno yo soy fanático de boca junior mi hijo también es de boca y tiene una foto de la la gorra de boca junior y la mamá le sacó una foto con la cámara de atrás del celular que la cámara de atrás no sé si todo el mundo sabe espeja la cámara de atrás del celular no saca la foto como es en realidad sino que la saca espejada claro ella la subió a a instagram toda contenta y yo le digo Alejandra el logo de boca está al revés nada cómo va está al revés y yo le saqué la foto sí se la sacaste con la cámara de atrás ahí amplió la foto y sí no se había dado cuenta mucha gente que se saca selfies no se da cuenta que la foto está al revés entonces hacen por ejemplo no sé un montaje como todos sabemos que hay un montón de aplicaciones que son horribles y que hacen un montaje para que un foto selfie sea realista cuando no lo es y vos estás usando una foto de un fondo que tiene el logo de un restaurante al derecho pero la remera tiene el logo al revés entonces en vez de usar Levi's usás Cibel Cibel ¿se entiende? o sea gente tomen cuidado ¿está? o sea observen porque el que mira encuentra y si encuentran solucionan ¿está? bueno ¿cuál es uno de los errores más grandes? esto sí es lo último y ahí paso al pelo eh prometo no miento ¿cuál es uno de los errores más grandes cuando se hace una profundidad de campo? que yo lo voy a hacer rapidito para que lo vean la gente agarra y hace algo vamos a hacer una cosa antes de de eso perdón pero justo me entró una llamada del cliente le tuve que cortar al cliente fíjense son más importantes que el cliente ustedes espera un segundito ¿me explicas que estoy en conferencia con Colombia? gracias fíjense yo tengo la imagen recortada ¿ven? y la foto la saqué de foco pero ¿qué ocurre? cuando uno saca una foto de foco que es lo que yo voy a intentar hacer acá yo voy a agarrar esta foto esta voy a usar la persona recortada ¿ven? ahí tengo la persona recortada y el fondo lo voy a desenfocar entonces vengo desenfoque gaussiano le vamos a dar un desenfoque y pongo a la persona ¿cuál es el error? o sea ¿cuál es el problema de esta imagen? fíjense la diferencia que hay con esta más allá del color le vamos a sacar el color para que lo vean igual ¿cuál es la diferencia? el aurea el aurea exactamente o sea cuando ustedes sacan una imagen de fondo de foco el foco o el desenfoque va a ser para adentro y para afuera por lo cual cuando ustedes vayan a sacar de foco el fondo hagan esto que yo acabo de hacer coman la imagen que van a desenfocar ¿está? lo pueden como la van a desenfocar lo pueden hacer así nomás o sea fíjense que acá la silla yo la comí así nomás no importa lo que comí porque yo estoy sacando de foco al fondo entonces no se va a notar que está sacado así nomás ¿está? pero sí tomen ese cuidado porque se nota mucho él ahora como decía recién no sé quién fue si también lo pero bueno entonces tomen esos cuidados porque es importante en el fotomontaje ahora sí tengo que buscar la imagen porque no estaba preparado para eso déjenme ver si tengo alguna por acá yo calculo que debo de tener si no la descargo de internet pero estoy seguro que tengo acá no tengo vamos acá recorte de pelo acá está y vamos a un recorte de pelo bien obviamente este es un recorte fácil o sea yo ya les mostré hoy el del fondo gris les voy a mostrar también el del fondo blanco que ese es más fácil siempre y cuando no sea el recorte en este caso por ejemplo la idea es recortar el pelo de esta forma y en esta hacer un recorte un poco más complejo en el caso de este tipo de recorte el truco es muy fácil fondo blanco capa multiply y después la modelo así obviamente van a tener cuidado de que los pelos que estén juntándose con la cabeza tengan el mismo valor tonal entonces hacen una máscara para compensar la suavizan cosa de que se pueda suavizar la transición valga la redundancia ahora el tema es cuando la persona no es morocha en el caso de las rubias es mucho más complejo porque las rubias no se puede usar modos de fusión de manera general porque el pelo es mucho más claro y los modos de fusión hacen con que los brillos desaparezcan o las sombras que no van a ser oscuras desaparezcan entonces hay que tener otro cuidado la parte más importante del recorte de pelo es llegar a esto a este tipo de roja en foto magazine perdón esta está conectada ¿no? internet si si no no está que volumen lo que acabo de hacer no tiene nombre acabo de preguntar si esta máquina estaba conectada a internet ya está me puedo retirar me puedo retirar lo mío fue terrible ¿cómo hago para mostrar cómo hago para acceder si estoy compartiendo? si, si ahí estás compartiendo si pero que yo quiero compartir para que ustedes vean pero bueno busquen en foto magazine foto magazine con ph ph o p o magazine con z punto com punto ar hay un tutorial que se llama no me peguen soy giordano eso es una frase de un peluquero por eso se lo puse argentino que había ido a la cancha al fanático de boca también y los barra bravo lo habían agarrado le iban a pegar y él se puso a gritar no me peguen soy giordano como era un peluquero muy conocido entonces bueno por eso para el tutorial de recorte de pelo puse ese ese nombre busquen ese tutorial ahí y ahí van a encontrar lo que yo les voy a mostrar ahora así lo pueden ver de manera más detallada lo primero que hago es buscar cuál de las capas tiene la mejor información en este caso es fácil porque yo tengo un fondo claro un fondo homogéneo es lo mismo para si yo tengo a esta chica con un bosque por detrás o por un árbol la única diferencia va a estar en que hacerlo con toda la capa o con todo el canal lo voy a tener que ir haciendo por pedacitos pero la forma trabajar es exactamente la misma yo voy a buscar cuál es la que tiene mejor información en este caso la azul y yo podría o bien duplicar la capa trabajar con niveles o sea busco acá que esté todo en cero vengo acá hago clic busco que acá que esté con una información esto al 100 no se hace para lo que es impresión pero para esto que es RGB no molesta y vengo acá y busco que el negro más negro sea negro ok bien una vez hecho esto más o menos por ahí me vuelvo a asegurar de que esté todo en blanco le doy ok acá me está preguntando si guardo el seteo le voy a decir que no copio esta imagen la copio en memoria y la pego en un principio no cambió nada pero si inmediatamente después de utilizar lo que sea esto es válido para cualquier cosa que hagan en Photoshop pero solamente funciona inmediatamente después hicieron otra cosa o sea agarraron otra herramienta chau perdieron la posibilidad es entrar a la opción transición entran en transición y le ponen la opción multiplicar ok puede ser multiplicar puede ser trama puede ser superposición van a ir van a ir usando lo que sea necesario seleccionan vuelven a seleccionar vuelven a copiar vuelven a pegar yo obviamente para hacer esto hice una acción por lo cual aprieto una sola teca y lo hago en este caso voy a poner superponer pongo superponer y ahí tuve otro tipo de resultado me pareció mucho le puedo bajar la opacidad o sea es como si estuviese trabajando con capas pero todo en un solo mismo en un mismo lugar era lo que antiguamente teníamos que trabajar con aplicar imagen o sea antiguamente no existían capas y hacíamos lo mismo o sea lo que se hace hoy con capas lo hacíamos hace 30 años atrás sin capas la única diferencia era que teníamos que tomar estas precauciones para poder hacer lo necesario voy a pintar ahora todo lo que está de más en este caso voy a ir pintando con este cursor y por ejemplo si yo hago esto estoy arruinando lo que estoy intentando hacer para que eso no me pase o sea para pintar y que esto que yo acabo de hacer no ocurra lo que yo tengo que hacer es simplemente mudar en la parte de propiedades de pintura o del pincel la opción de normal por superponer entonces yo ahora puedo pintar y fíjense yo voy a pintar en esta región y esta sombra se va a pintar pero lo blanco no ¿ven? eso solamente me va trabajando en las partes oscuras y yo sigo pintando cada vez voy a ir pintando más la sombra esto es muy útil para generar máscaras de transparencia de luminancia porque yo puedo ¿ven? yo puedo pintar esto de manera tranquila y no perdí información obviamente que después voy a tener que volver a normal para eliminar todo eso una vez que tengo todo esto bien hechito voy a tener el resultado este que ustedes ven acá bien ahí no termino la cosa yo voy a aplicar esa máscara al montaje perdón ¿y qué ocurre? veo la máscara está bien pero el recorte de pelo también está bien pero fíjense que hay un tono azulado porque esto es muy difícil de eliminar entonces una manera es volver a hacer lo que yo les había comentado recién con lo de la chica a la playa esto lo pongo en modo luminosidad y hago lo mismo con la capa de arriba ¿ven? y ahí lo puedo integrar pero así todo fíjense hay un tono azulado entonces lo que hago es pintar del color del pelo ahora ¿qué ocurre? vamos a suponer en este caso el fondo era rosa ¿no? que había hecho un fondo rosa vamos a hacer el ocre con el ocre quedó lindo bueno quedó mal ella pero está bien tengo una capa entonces ahí ella está raro no sé me parece que no es lo que yo quiero ¿no? entonces lo que hay que hacer es lo siguiente en primer lugar voy a pintar los pelos con los colores que quiero y realizar lo que se llama una capa perdón una máscara de recorte ¿está? o clipping más que va a hacer que esta capa superior esté superditada a esta máscara ¿está? porque esta máscara está bien pero me deja ver el azulado del pelo ¿está? vamos a ponerlo normal para que se note ¿ven? entonces me paro en la capa que va a ser recortada vengo al menú capa y le digo que me cree una máscara de recorte entonces ahí tengo el pelo perfecto con el color que yo quiera ¿ven? puedo ir modificando el color del fondo el ajuste que quiera y el pelo va a tener siempre el color que corresponde ahora bien la piel también me quedó fea entonces para eso hago una máscara así nomás para que la piel no se vea afectada entonces de esa manera yo voy a tener el pelo pintado ¿ven? lo puedo oscurecer lo puedo hacer de otro valor tonal pero siempre voy a tener el recorte de pelo bien hecho y la máscara de la piel protegiendo los valores tonales bueno no sé si me quieren preguntar ahora hagan todas las preguntas que quieran bueno espérame entonces voy a estar acá en el canal esperando si alguno tiene alguna pregunta porque bueno de todas formas se necesita tener un conocimiento de photoshop ¿no? Wither para poder entender lo que está haciendo Marcelo hay altas cosas todos los días uno aprende como decía Marcelo bastante bastante buenas sí pues perdón bastante bastante cuando no entendí lo que dijo muy buenas las cosas que aprendimos ah bueno gracias no yo 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 pienso que el trabajo de Marcelo tiene un plus ¿no? como lo decimos aquí o un valor agregado y es el conocimiento que él tiene en ilustración porque eso no lo tiene mucha gente ¿no? entonces también hay que entender que no todo el mundo utiliza photoshop para lo mismo ¿no? lo de Marcelo es los las fotos los fotomontajes y toda la parte bueno más que todo fotocomposición ¿no? otra gente utiliza photoshop para hacer texturas y enviarlas a 3D o para web ¿no? hemos hablado también de esto de la construcción de aplicaciones y otros temas pero cuando se habla de fotomontajes el 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 universo es impresionante pero entonces el valor que tiene Marcelo es el ojo que tiene ¿no? porque es que para uno analizar la luz con ese detalle los desenfoques la profundidad y bueno me imagino que con los años de experiencia que tienes y lo que has leído pues obviamente nos aporta muchísimo el programa porque pues toda esa experiencia pues obviamente acá la valoramos mucho y sé que la gente que está viendo esto ha aprendido bastante no sé si 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 alguno tiene alguna pregunta pero acá dicen que brutal el recorte pero si no todos aprendemos photoshop imagínese si Marcelo está aprendiendo pues imagínese nosotros tiene tutoriales a ver perdón perdón tomando lo que vos acabas de decir si permite mientras estamos charlando que Charlie vea lo que pasó con la cámara yo voy a dejar de compartirla así ven aunque sea borroso y Charlie se fija porque se ve borroso porque la máquina es la de él así bueno ahí está ahí está ¿ves cómo se ve? un poco es como con un desenfoque gaussiano yo creo que yo creo que me estoy escapando del FBI entonces por eso la imagen está floreada imagínese todo lo que hizo Marcelo para poder estar acá con nosotros y desplazarse a un lugar donde le prestaron un equipo instalar el programa llevarse el disco duro bueno o sea más que merecido la atención que le pusimos el día de hoy perdón todo eso en medio de una entrega de dos avisos que publican el domingo que recién me llamó el cliente dos veces bueno entonces tiene un valor súper recontraagregado yo lo que les digo es a las personas que están ahí viéndonos y los que nos van a ver después porque este programa queda ahí en el canal de Adobe User Group Latinoamérica para las personas que se quieran conectar para verlo es que si quieren de pronto la gente que vive en Argentina por ejemplo y quiere cursos con Marcelo entonces ya les estuvimos dando el Twitter arroba Marcelo Monzón voy a colocarlo de nuevo por acá te doy el Instagram que es también Marcelo punto Monzón y la página web Marcelo Monzón punto con punto bar ok Marcelo Monzón punto con punto ar entonces pues siempre estamos en búsqueda de clientes y Marcelo no es la excepción hay todas las personas que quieran contactarlos hay alguien que está trabajando en una empresa o gente pues que quiera aprender ahí están los datos de Marcelo para que lo contacten y bueno de pronto suena un poquito agresivo pero lo que decíamos ahorita con Marcelo aunque siempre hay espacios donde podemos dar conocimiento gratuito pues hombre a veces hay que pagar y a veces las cosas buenas valen yo siempre les digo a la gente que hay que valorar y sé que hay mucha gente que paga plataformas y que paga también Netflix pero hay otras personas que están con suscripciones a canales etcétera pero hay expertos como Marcelo que también les pueden enseñar y es muy importante tener como esa garantía de que los conocimientos que le van a dar a uno pues son los correctos ¿no Wilder? si no así es hay que buscar decía Marcelo hay muy poca referencia en el mundo hay que buscar esa referencia y tenerlo claro claro que sí pues Marcelo yo creo que bueno acá te felicitan dicen que totalmente increíble que parece fácil pero no no es tan fácil ¿no? yo que van a ver el video 80 veces yo sí yo vuelvo y repito que para digerir esa información hay que tener un buen conocimiento de Photoshop pero sobre todo el ojo de Marcelo es impecable ¿no? yo siempre le he admirado a él eso porque yo lo conozco hace varios años y lo he visto en muchos eventos y siempre he admirado el ojo que tiene Marcelo para esos detalles que nadie ve él los ve ¿no? entonces por eso es importante tenerlo acá y que nos enseñe y que nos dé trucos y todo esto no sé si tienes algo para despedirte Marcelo no agradecerle bueno a ver cuando nos volvemos a ver personalmente vos y yo claro que sí este y bueno agradecerle la invitación la verdad que bueno hubo estos desencuentros de por los viajes y qué sé yo y el tema de lo de hoy de la luz que fue un agravante pero bueno me alegro de que se haya podido solucionar de vuelta agradecerle a Charlie y a Carmen que les interrumpí su labor su vida su casa estuvieron ahí intentando hablar con clientes despacito para no molestarme bueno pero lo logramos gracias ahí ellos te agradecen le agradecen a Charlie y a Carmen mirá lo que te puse en Instagram ah bueno después puso algo en Instagram así que después lo voy creo que me sacó una foto mientras estaba hablando con ustedes bueno así que bueno y si no hay preguntas ahí está no ya ya todo bien todo correcto muchos agradecimientos ya todos tienen bueno gracias a todos por haber perdón gracias a todos por haber participado gracias por los saludos que bueno siempre es lindo que los saluden a uno claro que sí y bueno espero que haya servido aunque sí un poquito claro que sí Marcelo muy agradecidos de corazón por todo tu esfuerzo todos tus conocimientos te mandamos un abrazo desde Colombia y esperamos tener otro saludo a Colombia y obviamente cuando quieran cuenten conmigo y espero que ya se vaya a corte de luz en invierno no hay corte de luz así que no hay problema claro que sí y bueno un abrazo fuerte desde Argentina para Colombia saludos a a Mariana Cabral que seguro también los está viendo y a toda la gente de la comunidad Adobe por acá pasa muy seguido mucha gente que conoces por ahí te mando saludos Carlos Carlos Garro Carlos Garro sí 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 Iván Sosa Iván Gómez Iván Gómez Iván Gómez sí sí Iván le saludo también a todos que está ahí de Henry Pineda también desde Ecuador entonces entonces un abrazo un abrazo marcelo muchas gracias gracias por la oportunidad a toda la gente que está aquí con nosotros ahora mismo estén pendientes porque en 15 días vamos a hacer otro programa vamos a estar el otro viernes a las 3 de la tarde ya tienes por ahí el tema ¿no Wilder? sí pero yo lo tengo aquí exactamente se me acaba de pasar creo que salgo con Premiere si no estoy mal pero estén pendientes plantillas entre Premiere y After vamos a ver todo eso un tema bastante interesante también bueno y ustedes saben que acá los viernes estamos tratando todos los temas que podamos tratar que tengan que ver con Adobe a veces hablamos de web a veces hablamos de programación a veces hablamos de fotografía de diseño editorial o de diseño 3D o aquí estuvo Gabriel también hablándonos de character animator o este el señor Angulo hablándonos de usabilidad bueno en fin vamos a estar invitando expertos todos los meses para que ustedes estén acá pendientes con nosotros si les gustó el video suscríbanse denle el manito arriba y sigan las diferentes redes sociales obviamente o hay que seguir las de Marcelo también que él publica muchas cosas chéveres para que se den cuenta también de todas estas cosas y sigan pues a la comunidad claro que sí bueno no siendo más entonces nos vemos dentro de 15 días y gracias a todos por su atención bye bye hasta la próxima que estén bien chéveres chéveres Gracias por ver el video.